En su mayoría jóvenes, estos profesionales de la salud son apenas una mínima expresión del personal médico de enfermería y de apoyo a la salud que en el país se desempeñan las 24 horas en función de salvar vidas. Al estar en contacto, solamente se necesitan 15 minutos para poder adquirir este virus y hay que estar en aislamiento para no solamente proteger a nosotros, sino a la familia. La atención ha sido excelente, no tengo quejas por esta parte, dentro del servicio de aquí del motor del gobierno o del directivo y trabajadora, que en este caso la doctora, que es la que no tiene con la seño, que sí varían, los enfermeros varían, pero no hemos tenido ninguna queja. En todo caso, alegre del trabajo que han tenido con nosotros. La asistencia médica a este personal es 24 horas, le pasamos visita tres veces al día. Tomarle los signos vitales, sobre todo la temperatura, vigilar algún estado de cambio en el estado general y ellos nos localizan, nos llaman y enseguida vamos a atenderlos. Otros tuvieron el reto y la responsabilidad de rescatar de la muerte a la niña de nueve meses, y a Agné Pérez Echevarría, la infanta más pequeña del país, cuya existencia se viera comprometida por la COVID-19. Representa algo muy grande, porque con tan poca experiencia como médico, como especialista, como intensivista, haber estado presente en esto y haber sacado adelante la vida de un infante que representa tanto para nuestro país, ha sido algo grande, algo muy bonito, una satisfacción inmensa. Cada vida de los niños que se salva es un orgullo que tengo yo. Entonces, ese nene fue otro orgullo más que yo sentí, porque yo tengo un nene y cuando yo lo sentí, eso fue grande. Es un colectivo que va desde los más jóvenes, médicos, enfermeros, hasta las secretarias, y no solo los jóvenes. Los jóvenes tomamos la actitud que tomamos porque realmente la tomamos de los que tienen más años, que es lo que nos están inculcando, que es lo que nos están enseñando, porque es realmente. Si esa actitud no la hubiésemos aprendido de ellos, nosotros no podemos asumir la vida de la forma que la asumimos. Más que miedo, sentí que debíamos afrontarlo, desde la parte que me toca, desde el punto, desde el momento que yo decidí ser médico, desde que era pequeñita, y hace dos años solamente que estoy formada, que estoy graduada, pues sé que siempre me formé con la idea de que siempre hay que dar el paso al frente, porque para eso, para hacer el bien, para salvar vidas. Y más que miedo, eso fue lo que sentí. Historias como estas se entrecruzan cotidianamente a lo largo y ancho del país para evidenciar con modestia y sencillez el valor de la utilidad virtuosa, de la gratitud infinita y del humanismo de esta revolución como sus principales baluartes en beneficio de Cuba y del resto de la humanidad. Desde Ciego de Ávila, Damián Petanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.